Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz de Dios esté con ustedes y con tu Espíritu. Ustedes se fijan en la palabra paz, está muy presente en la vida de cada uno de nosotros, como también es la palabra que usamos con nuestros difuntos, descansa en paz. Esa frase, pero está repetida de infinitas veces, como ayudándote a sentir. No si descansó en paz, no si estaba viviendo una enfermedad larga, que por lo menos murió en paz. Los cuidados paliativos ayudan a eso, a la paz. Pero también está esa paz del orden social, que es importante. Hoy, viernes 23, estamos a dos días de esta elección de una nueva constitución, un rechazo, un apoyo. Nosotros los sacerdotes no estamos para oponernos, ellos rechazarlos, nosotros solamente compartimos con ustedes y pedimos, por favor, que todo sea en paz. Que respetemos, que respetemos. La violencia no conduce a nada. Es como la pandemia, que no conduce a nada, solamente arroja muerto, dolor y destrucción. La violencia, igual que la pandemia, solamente deja cenizas. Y de las cenizas no se construye nada. Así que, besemos hoy, recordando, por supuesto, a nuestros seres queridos en este hermoso paraje. Agradezco al coro. Desde este hermoso lugar queremos llegar a sus casas, a sus hogares, con nuestro corazón. Y pidamos perdón, sobre todo si en nuestro corazón no hay paz. Hoy, perdóname, hoy, por siempre. Dios, perdóname, hoy, por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti Dios Padre bueno, tenga misericordia en nosotros, sus hijos e hijas Perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar con él a la vida eterna Amén Oremos, Dios nuestro que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz Concedemos la gracia de procurar sin cesar la justicia Única garantía de una paz sólida y verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Primera lectura tomada del libro de Job Job habló diciendo Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabaran los bronce Si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre Y que él, el último, se alzará sobre el polvo Y después que me arranquen esta piel Yo, con mi propia carne, veré a Dios Si, yo mismo lo veré Lo contemplarán mis ojos No los veo un extraño Palabra de Dios Que lo damos en Dios Tú que habitas al amparo del Altísimo A la sombra del Todopoderoso Y gran Señor, mi gran Señor, mi gran Señor, mi amparo y mi refugio En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza Él te invita Él te invita Él te invita Él te invita El vaso El cazador Que busca destruirte Y te cubre Con sus horas Y será Su plumaje Tu refugio No te negas Los miedos De la noche Ni la flecha Disparada de día Ni la peste Que avanza en las tinieblas Ni la plaza Que azota Que no soy Tú que habitas al amparo del Altísimo A la sombra del Todopoderoso Y del Señor Mi amparo y mi refugio En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza Con tu gozo en el Señor Él te dará los deseos del alma Con tu gozo en el Señor Vengan benditos de mi Padre Vengan benditos de mi Padre Con tu gozo en el Señor Él te dará los deseos del alma Con tu gozo en el Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Les aseguro que el que escucha mi palabra Y cree en aquel que me ha admirado Viene en mí de eterna Y no está sometido al juicio Sino que ha pasado ya de la muerte a la vida Les aseguro que la hora se acerca Y ya ha llegado En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan vivirán Así como el Padre dispone de la vida Del mismo modo Ha conseguido a su Hijo disponer de ella Y le dio autoridad Para escoger Porque Él es el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús La luz de Jesús Ha llegado al mundo La luz de Jesús Ha llegado al mundo Como decía al principio de la misa Estamos en la víspera del proceso eleccionario Donde se te dan dos alternativas Y tú te presentas ahí para escoger, para elegir Es una elección Muy parecida también Será la elección de ese día Cuando te llaman Cuando mueras Solo que ahí no tienes derecho a voto Ahí el que pone las condiciones es Dios Y serás juzgado Ahí no hay pelo que valga No hay pelo que valga Vas a ser juzgado Esa es la elección más importante Porque se te dieron todos los conocimientos Desde que naciste Hasta el día en que Falleciste Se te dijo lo que Iba a ser el proceso eleccionario de tu vida Donde se te dijo Que tenías que amar Que perdonar Que ser misericordioso Y la mayoría no lo hizo ¿Cuánta gente que muere Sin ninguna preparación? ¿Cuánta gente que muere Sin nunca haber atendido O acogido a un pobre? O haber hecho algo con los demás? Pasan su vida Lo comido y lo bailado No se lo quita nadie Vivamos bien Disfrutemos el placer No se dan cuenta De que Un día serán presentados Ante el tribunal Para que cada uno reciba Según lo bueno o lo malo Que haya hecho En esta vida Queridos hermanos Recemos por nuestro país Recemos por cada uno de nosotros Que haya paz Que no haya conflicto Que tengamos seguridad Que no haya miedo Porque vivir con miedo Al vivir a menos Y eso no puede ser Y por supuesto Lo que estamos diciendo Siempre todos los sacerdotes Cuidémonos La pandemia Así Aquí lo único Que va a atajar eso Hacer un medicamento La medicina Pero la medicina Pero la medicina no está Lo segundo es que Tiene que cuidarse Y vamos a la misericordia Del gozo En las tres M's ¿Sabían ustedes eso De las tres M's? Respecto A cómo manejar la pandemia Las tres M's son La M de manos Que tienes que lavar las manitos La M de metros Tienes que mantener la distancia Y la M de mascarillas De esto Tiene que andar siempre contigo Y bien puesta Por favor Ustedes me dirán Pero padre Usted no la está usando acá No Porque aquí tenemos El aforo Esa palabra tan encachada Que sacaron ahora El aforo Es que el aforo Es bastante Grande Si pero hay problemas Para que El foro y yo No tengamos Las mascarillas Gracias a Dios Estamos en un ambiente Bastante Despejado A cuidarse No se olviden Las tres M's De misericordia del Señor Esas tres M's De cada tres M's Continúo Con el canto Los hermanos del coro El canto de San Antonio Para preparar El pan y el vino Señor yo quiero Abandonarme Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Y hasta de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Padre te pedimos Que el sacrificio salvador De tu hijo Rey de la paz Ofrecido bajo estos signos sacramentales Que expresan la paz Y la unidad Sirva para afianzar La concordia Entre todos Tus hijos E hijas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Son tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Darte gracias Padre Santo En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu servidor Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca todo hombre Que sufre en su cuerpo En su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso cuando Nos vemos sumergidos En la noche Del dolor Y ilumbramos La luz pascual En tu hijo muerto Y resucitado Por eso unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz Del himno Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Del cielo y la tierra Santo eres el Señor Santo eres el Señor Santo eres el Señor Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la expulsión de nuestro Espíritu, de manera que se dan para nuestro cuerpo y sangre de Jesucristo. Porque esa noche, antes de entregar su vida con nosotros, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio del cielo. Tomad y comédatelo, porque esto es un cuerpo que será entregado por tus ojos. Señor, fuente de Dios, tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé vuestra vida, oh Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, lo fue el cáliz. Tanto que gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y siempre. Tomad y bebé todos los de los mientes cercanos de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mi sangre. Señor mío, Dios mío. Tú, tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé vuestra vida, oh Jesús. Hermanos y hermanas, esténse el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino. Recuerda también a tus hijos difuntos. Hagamos memoria cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Corremos por ellos. Y damos el perdón de sus pecados y descanso en paz. Admitelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora a los cristianos, San José, su esposo, los apóstoles, Pedro, Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, muy potente, en la unidad de la Iglesia, todo honor y con la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hay un gesto que a veces se hace en las misas juveniles, que es rezar el Padre nuestro mirándonos las manos. ¿Por qué las manos? Porque son la extensión de nuestro cuerpo. Con las manos abrazamos a lo que no podemos hacer ahora, ¿cierto? Con las manos acariciamos, con las manos nos llevamos la comida a nuestra boca, nos ayudan a alimentar, pero también con las manos podemos destruir, golpear, cuantos femicidios, tirar piedras, tirar bombas módoras, hacer daño, destruir propiedades que no eliminan. ¿Se fijan la importancia que tienen estas manitos? Así que las vamos a mirar, y vamos a rezar el Padre nuestro mirando nuestras manos. Algunas ya más viejitas, ¿cierto? Arrogadas, otras más pequeñas, que están comenzando la vida, en fin, que estas manos nunca destruyan, siempre construyan. Padre nuestro mirando, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de esta pandemia que nos hace tanto daño, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú y yo es el reino, tú y yo es el poder de la gloria, por siempre, Señor. Más que en un templo, ¿qué nos da paz? Que el fin de semana actuamos, transcurrirnos en la paz del Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de te, con mi paz te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, mi iglesia, y conforme a tu palabra, aconsegue la paz y la humildad, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, con todos los espíritus. Un cariño, démonos el saludo de paz, la paz, que también es consuelo para ustedes, que han perdido un ser querido. Y nos preparamos a esta comunión espiritual que hacen ustedes en su interior para recibir a Jesús. ¡Gracias! 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 De Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la palabra con paz, Señor, a la santidad. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, muchos son nosotros invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de quien te estén en mi casa, pero una palabra tuya para poder sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida de Dios. Amén. Yo volveré a cantar al amor y a la esperanza, yo volveré a cantar los caminos de la paz. Yo volveré a cantar al amor y a la esperanza, yo volveré a cantar los caminos de la paz. Vamos a tocar a nuestra Madre la Virgen. Hay una oración muy hermosa a ella que dice así. Madre, tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis penas y dudas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protéjeme. Y en tus brazos, al inspirar, reciba. Oración final de la misa. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que renovado por el cuerpo y la sangre de tu hijo, trabajemos eficazmente para promover entre todos los hombres la paz que el mismo Cristo nos dejó. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Voy a entregarles la bendición, que esta bendición llegue a sus hogares. Que pueda este fin de semana transcurrir en paz. Que podamos atribuir a los recintos de votación en paz. Y ojalá imprime, ¿cierto? la cordura. La cordura de las personas. Cuídense, por favor. Hay muchos muertos en este virus. Cuídense. La bendición de Dios a todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Podemos caminar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias al coro por sus bellas canciones. Maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo. Pues al ver, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Música Música Gracias por ver el video.